Pedro Carvajalino, el guerrillero amigo de Maduro. Se llama Pedro Nel Carvajalino Amaya, es colombiano. Llegó a Venezuela pelando bolas en el año 2005 y hoy es rico y enchufado. Entró a Venezuela de manera ilegal por una trocha. Se vino de Barranquilla hasta Caracas a cumplir con una misión que le dieron las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC. Carvajalino dice que él se vino huyendo de Colombia, pero eso es mentira. Vino a Venezuela a cumplir una misión que le dieron sus jefes de las FARC. Informes de inteligencia de Colombia señalan que Pedro Carvajalino trabajaba con las FARC desde que tenía 12 años. Autoridades de Chile, Perú y Bolivia confirmaron que Carvajalino trabaja con las FARC en toda Sudamérica. Carvajalino tiene relaciones con un guerrillero argentino identificado como Facundo Morales y un guerrillero peruano llamado Óscar Martín Cerna, ambos de las FARC. Carvajalino es el hombre de las FARC en Caracas. El colombiano que no ha explicado cómo obtuvo cédula y pasaporte de venezolanos. Maneja empresas y mucho dinero para la guerrilla colombiana. Carvajalino es el jefe de campaña de redes sociales del testaferro de Maduro y financista de las FARC, nada más y nada menos que Alex Saab. Carvajalino está metido hasta el cuello en el tráfico de armas, tráfico de cocaína y lavado de dinero de las FARC en Caracas. Carvajalino es muy amigo de los narcosobrinos y está casado con la hija de un general que es familiar de Dijado Cabello. Carvajalino, el hombre de zurda conducta, tiene más cables pelados que un poste de corporel y muy pronto caerá en manos de la DEA, que lo anda buscando como palito de Romero. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.